Queremos ver esto si o no hermano, así que ¡Fuerte la bulla! Lowkey, suelta ese ritmo hermanito Le voy a animar el evento Estamos en eso, papi Ey, esos cuernos arriba ven familia Con esta estructura me corono como un rey Tose un pollo que se despluma cuando yo ya pongo el play Tu sueño es ser un puma, pelear contra la ley Pero al Paco le chupáis la luna escuchando el pluma, pluma gay ¿Qué pluma, pluma gay? Agüedonado, ¿cómo decís eso teniendo a este maricón al lado? Así que mejor quédate callado, ¿de qué me habláis? El carefleto, el adopto orgulloso y el dandastai Adolido maricón si el nitro delinito Le ponés el nitro al auto y lo delimito Obviamente legado está el niñito El nitro, nitro, naron tus caballos aunque vengas de milipo Oye, te digo que tu estructura tan vergüenza ajena Las rimas de tu compañero también me dan pena Y este no sé que va a rapear pero también está en problema Ni los tres juntos hacen una rima buena Oh, menos, ¿sabes? Aquí soy el rapero ¿Sabes? Hoy día te voy a dejar en menos ¿Sabes? Que yo soy el rapero Me tiráis sin conocerme y te voy a volar La raja por andar mirando, peor Se acaba de trabar ¿Qué pasó, hermano? ¿Nadie más te quiso acompañar? ¿Te volviste terrible, mongolo? ¿Qué se siente? Terminaste a disco y solo Pero, weonao, acá yo te tiro el látigo De verdad enciende a tu cara el ácido Herí el nitro, nosotros somos deportivos en automático Posee una carroza sin ruedas que la jala un caballo amático Oye, bacán Pero herí pura caca Se trata de responder Pero eso de dónde lo saca A weonao No hay respondido en todo el rato Herí fracaso acompañado más de dos novatos Ah, obviamente cada vez que rapeamos este fracasa Siempre te la damos Hoy día vengo en death Bienvenido Que ando adicto y solo como andamos por casa Pero este weón solamente está haciendo esas rimas de mierda Mueve las manos y siempre fracasa Y tanto que le gusta hacer esas rimas pa' verse de devolverse Weón, devuélvete a tu casa Devuélvete a tu casa Maldito novato Sabes que hoy día al toque ya te mato Vos te creís muy bueno Vos tenís mucho ego Viniste solo porque no quería venir con weón Vos tenés malo Por eso no fui contigo Oye, esto sí que se firma Grabenlo Juliar de tres formas distintas Oye, sí, te digo la verdad Tu madre no es perra A los animales se les respetan más Así que tú le dices Tu madre te dejó botado y una perra te cuida Ese piensa que es el nitro y es el buscar Pero el micro ya lo va a buscar Yo le digo siempre que yo ya le gano Hermano, querés devolverla y eres de carcasa Ey, yo soy de carcasa Pero lo está diciendo en todo momento Mira como yo te reviento Porque esa wea no es tener talento Cuántas veces te lo he dicho Qué wea te pasa Qué wea te pasa Estoy improvisando Poderís mi hija con las rimas esenciales Respeten a los animales Hoy día no te mato Gane lagartija Última Mira, te voy a decir algo compañero Esta es la última y los tres weones ya se fueron Esa de lagartija, si te soy sincero Nació antes que tu carrera de rapero ¡Tieeeeeemooo! ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos! Ok ¡Cabros! Te lo jace, avano es re... ¿Quién dijo esa wea? No sé Esto no pasó ¡Cabros! ¡Cuidados! ¡Estamos ready! ¡Gente ayúvenme! ¡Ses, dos, uno! ¡Portalito! ¡Nitro! ¡Nitro! ¡Gracias!